¿Lista, señoritas? ¡Aquí! ¡Atrapa! ¡Genial! ¡Más genial! La niña rica, Gels, tiene dulces en abundancia. Y nuestra esa tiene una bolsita diminuta. ¡Oh, lo que sea! ¡Hagamos bebidas, bebé! Estoy contigo, Gels. Nuestra amiga llena su taza de chocolate. ¡Ulala! ¿Ahora qué? ¡Aún no hemos terminado! ¡Llénalos de dulces! ¡Oh, Dios! ¡Esta será la perfección en una taza! ¡Ajita, ajita! ¡Oh, sí! ¡Manera de hacer un buen ejercicio! ¡Sírvelo! ¡Wow! ¡Eso se ve súper refrescante! ¡Oh, una bebida azucarada perfecta para el verano! ¡Ah, disfruta, Elsa! ¡Gels, mira! ¡Eso luce tan bien! ¡Ay, hombre! ¡Un vaso gigante! ¡¿Qué?! ¡Estamos haciendo lo que creo que estamos! ¡Una malteada gigante! ¡Sí! ¡Wow! ¡Eso debería de ser muy bueno! ¡Bebida doble de chocolate arcoiris! ¡Desbordamiento! ¡No puedo olvidar la decoración totalmente! Hailey superó todos los aspectos de la bebida de Elsa. ¿Estamos listos para mezclarlo? ¡Vas! ¡No creo que la licuadora pueda soportar esta carga! ¡No está ya! ¡Ah! ¡Lo bueno de ese paraguas! ¡A salvo! Elsa no con tanta suerte. Ella se enfrenta a la tormenta de chocolate de Hailey. ¡Y Hailey sale seca como puede estar! ¡Es hora de divertirse con el chocolate! ¡Sí! ¿Papitas a alguien? ¡Con sabor a pimentón! ¡Oh, sí! ¿Patatas para Els? ¡Oh! ¡No es justo! ¡Las chispas de chocolate son increíbles! ¡Hagamos lo más fácil y llenemos esta bolsita! ¡Sigue viniendo! ¡Vamos! ¡Y hecho! ¡Chips de chocolate! ¡Maravilloso! ¡Pero qué creación! ¡Un trabajo increíble, Hales! Elsa, ¿qué debemos hacer? ¿Qué vas a hacer con esas papas crudas? Elsa las pone en la brocheta. ¡Y ahora, su arma secreta! ¡Gira! ¡Los pela con su uña! ¡Sí, Elsa! ¡Qué lista! ¡Y ahora tenemos un manjar en un palito! ¡Mira esto! ¡Oh, espera! ¡Una cosa más! ¡Salsa picante! ¡Ah, sí! ¡Vamos a calentar a estos chicos malos! ¡Uh! ¡Aliento de fuego! ¡Eso hará el truco! ¡Gracias, salsa picante! ¡Wow! ¡Qué delicia! ¡Oye! ¡Pruébalo en la fuente! ¡Esto va a ser maravilloso! ¡Dale ese primer bocado! ¡Tan bueno! ¡Oye! ¡No puedes simplemente... ¡Gil! ¡Ah! ¡Y eso es todo, amigos! ¡Ábralas! ¡Barras de chocolate! ¡Con infusiones de oro! ¡Lujo que puedes comer! ¡Y disfrutar! ¡Val! ¡Val, eres rica! ¡Qué hermosa! ¡Genial! ¡Lingotes de oro de verdad! ¡Qué tan asombroso es esto! ¡Patito afortunado! ¡Y no! ¡No es comestible! ¡A menos que no necesites un par de dientes! ¡Mala suerte, Val! ¡Sí! ¿Qué está haciendo Val? ¡Ok! ¡Está bien! ¡Aquí tiene, señor! ¡Y ahora esperemos! ¿Compraste una fuente de chocolate? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué genial! ¡Parece que todavía necesita comprar algunos bocadillos para sumergir! ¿Por qué no cambiamos su oro real por oro de choco falso? ¡Tramposa! ¡Ahora cuando Val va a pagar, se llevará una sorpresa! ¡Aquí, señor! ¡Lo más elegante que el dinero pueda comprar, por favor! ¡Señora! ¿Podría explicar por qué este oro está literalmente... ¡Doblándose? ¡Se dobla por la mitad! ¡Está hecho de chocolate! ¡Tú vienes conmigo! ¡La celda cuarenta y tres te llama por tu nombre! ¡Reclusa! ¡Bien, Kate! ¡Ahora sobre esta fuente! ¡Ábralas! ¡Kate! ¡Estoy confundida! ¿Estamos almorzando en la escuela? ¡Val! ¡Ella también tiene una! ¡Supongo que este botón lo explicará todo! ¡Van! ¡Ping! ¡Chocolate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso no podía haber salido mejor! ¡Tan delicioso! ¿Cuál es tu primera orden del día, señorita? ¡Sí! ¡Dulces! ¡De chuparse los dedos! ¿Palillos comestibles? ¡Hey! ¡Dale una oportunidad! ¡Ping! ¡Oh! ¡Es incluso peor que el almuerzo escolar! ¿Un plato de verduras? ¡Elimina ese horror! ¡Y ahora! ¡Ajita! ¡Oh, Dios! ¡Pizza, pizza! ¡Y enseguida todo lo que queda por hacer es cocinar! ¡Buya! ¡Gracias, botón mágico! ¡Val tiene una idea! ¡Saca su teléfono de chocolate! ¿Servicio del chef? ¡Padrón de pizzas! ¡Hecho! ¡Mamá mía! ¡A eso le llamas pizza! ¡Déjame arreglar esta atrocidad por usted, señora! ¡Y gratis! ¿Qué acaba de suceder? ¡Val va a ir a verlo! ¡Ah! ¡Ya veo lo que está pasando aquí! ¡Muy bien, chef maestro! ¡Quítese ese disfraz! ¡Tenemos una pizza para comer! ¡Ustedes chicos son increíbles! ¡Sacudo mi cabeza! ¡No puedo decir que no haría lo mismo por una deliciosa pizza! ¡Vamos, señoritas! ¡Control remoto de chocolate! ¡Demasiado genial! ¿Dónde está mi PlayStation de dulces, eh? ¡Y uno real para Kate! ¡Increíble! ¡Pero no comestible! ¡Maldición! ¡Val tiene un plan! ¡Aprieta! ¡Aquí! ¡Dulces llueven del cielo! ¡Yum! ¿En serio tienes un control de dulces? ¡Esto es un sueño! ¡Kate, aprieta! ¡Nada! ¡Val va otra vez! ¿Qué tal el botón cuadrado? ¡Pastel licioso! ¡Qué demonios! ¡Este es el más increíble! ¡Pobre Kate! ¡A no ser que... ¡Sí! ¡Ella saca una memoria USB! ¡Esto debería ayudarnos! ¡Ahora conéctalo a Val! ¿Qué acaba de suceder? ¡Oh, Dios! ¡Ahora podemos controlar cada movimiento de Val! ¡Santos cielos! ¡Kate, genia malvada! ¡Ahora haz que te dé algunas delicias! ¡Oh, me encanta este juego! ¡Y aplasta! ¡Yeah! ¡Oh, cielos! ¡Wow! ¡Kate! ¡El horror! ¡Una cosa más! ¡Hazlo! ¡Bim! ¡Ah! ¡El clásico pastelazo! ¡Y otra vez! ¡Oh, Kate! ¡Es realmente otra cosa! ¿No has terminado? ¡Es hora de tela! ¡Y no de la buena forma! ¡Oh, sí, sí! ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡Kate! ¡Aprieta! ¡Uh! ¡Val no está teniendo un gran día! ¡Ja, ja, ja! ¡Val! ¡Vamos a darte una ducha! ¡Y una toalla! ¡Oh, sí! ¡Bondad de gelatina de miel! ¡Hecho con oro real! ¡Cachau! ¡Es muy delicioso! ¡Ok, señorita Leila! ¡Sumérgelo! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Se ve increíble! ¡Y sabe aún mejor! Todo lo que tiene nuestra pobre chica es un paquete de M&M's del Halloween del año pasado. ¡Simplemente no es justo! ¡Ojalá estuviéramos en el lugar de Leila ahora mismo! ¡No te preocupes! ¡Mary es una chica con un plan! ¡Llena la botella con caramelos! ¡Sí! ¡Paso dos! ¡Agrega chocolate! ¡No cuesta ni un centavo más! ¡No estás listo para esto! ¡Es hora de probarlo! ¡No hasta que estos mentos se agreguen! ¡Mentos! ¡Ay, Dios, Mary! ¡Estás jugando con hielo aquí! ¡Todo el paquete! ¿Puedes soportar esa congelación? ¿Lista? ¡Ella enfría instantáneamente el chocolate con su aliento de menta! ¡Ah, ahora compruébalo! ¡Oh, Dios mío! ¡Es gelatina! ¡Gelatina de caramelo de chocolate doble! ¡Toma eso, Leila! ¡Oh, cuando descongeles! ¡Mmm, perdón! ¡Alguien! ¡Posegale un abrigo a esta chica! ¡Y un té caliente! ¿Barras chapadas de en oro? ¡Ni siquiera! ¡Son de oro macizo! ¡Mary tiene algunos chocolates! ¡Vamos a sumergirlos! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Tan delicioso! ¡Y lleno de dulces! ¡Leyla! ¿Qué pasa contigo? ¡Auch! ¡No puedes comer oro exactamente! ¡Leyla decide ofrecer un intercambio! ¿Oro por chocolate? ¡Sí, instantáneo! ¡Vas a convertir a nuestra Mary en una chica rica! ¡Intercambio! ¿O qué? ¡Por fin es hora de comer! ¡Muerde y déjate llevar por el sabor de la ciudad! ¡Todo tipo de caramelos en el interior! ¡Eso da en el clavo! ¡Todo el mundo es un campista feliz! Bueno, excepto cuando Mary se da cuenta de que no puede comer oro macizo. ¡Lo siento! ¡Mmm, oro sólido! ¡Sí! ¡Cambia esos por absolutamente cualquier cosa que desees! ¿Ok? ¿Qué conseguiremos? ¿Una fuente de oro? ¡Santo cielo! ¡Nunca antes habías probado algo como esto! Apuesto a que te estás arrepintiendo de tus elecciones de la vida ahora mismo, ¿eh, Layla? ¡Sí, yo también lo estaría! ¡Vamos a sumergirnos, Mary! ¡No desperdicies en tiempo! ¡Nunca había probado tanta comida deliciosa en toda su vida! ¡Lo siento, Layla! ¡Perdiste la oportunidad de tu vida! ¡Y no, nada de arrepentimientos! ¡Dios! ¡Maldita sea! ¡Aquí vamos! ¡Rosas para Mary! ¡Y para Layla, un ramo gigante de caramelos! ¡Dios mío! La vida podría ser un sueño. Estos bebés se pueden sumergir perfectamente. ¿Chocolate con chocolate? ¡Un clásico para ir! ¡Oh, sí! Dale un mordisco y saborea ese sabor. ¡Es el turno de Mary! Seguramente, espero, no estés pensando en comer plantas. ¿Con espinas? Bueno, quizás. ¡Ah! ¡Ah! ¡Quédate atrás, abeja zumbadora! ¡Avejas! ¡Sálvenme! ¡Chicas! ¡Detrás de ustedes! ¿Sabes qué? ¡Para ti! ¡Qué generoso de tu parte, Mary! ¡Pobre, pobre, Layla! ¡No te ves muy sexy! ¡Bocadillos! ¡Ok! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Esto no es una casa de dulces! ¡Es un castillo de dulces! ¿Nada para Jess? Amina está a punto de pasar el mejor momento de su vida. ¿Envoltorios? ¡Estás bromeando! Amina atraviesa su torre y no contarte. ¡Y cubre a Jessy de basura! ¡Lo tengo! Jessy ha cosido su propia ropa desde que era pequeña. Y hoy esa habilidad es útil de la manera más extraña. ¡Mirad! ¡He aquí la magnífica creación de dulces! ¡Chica, es impecable! ¡Todo el mundo va a estar celoso! ¡Y aquí viene tu caballero de brillante armadura! ¡No está aquí por Mina! ¡Está aquí por nuestra princesa de dulces! ¡Lo siento, amiga! ¡Pero tienes que admitir que la vestimenta es imposible de resistir! ¿Qué es esto? ¿Una rebanada para Jessy? ¿Todo una torre de pasteles de chocolate para Mina? ¡Esta chica realmente está viviendo una buena vida! ¡Jessy, no tanto! ¡Oh, se me hace agua la boca! ¡Pobre Jess! Pero bueno, este pan puede no estar tan mal. Ella saca un disco. ¡Muy bien! ¡Agrego la capa de chocolate! ¡No es tan genial! La chica rica Mina se burla de ella. ¡Qué grosera! ¡Sí! ¿Alguien dice que es apestoso? ¿Nadie? ¡Qué lástima! Porque lo vamos a servir de todos modos. ¡Qué asco! ¡Que alguien me traiga un tapón de sal! ¡No tiene por qué ser tan deslumbrante como el de Mina! ¡Parece que Jessy es la única que enfrenta esta ola de dor! ¡Llévatela! ¿Precaución? ¡Tóxico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ese fue! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese olor! ¡Eso no pudo haber ido peor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tacones arriba! Bueno, entonces, ¿qué hacemos con estos lápices? Su suposición es tan buena como la mía, señoritas. ¡Son totalmente comestibles! ¡Sí! Bueno, para Rina, por lo menos. ¡Pongámonos a trabajar! ¿Ah? ¿Qué? ¡Mira! ¡Bum! ¡Este debe ser un lápiz de caramelo mágico! ¡Los dibujos de dulces se volvieron reales! ¡En serio tuviste tanta suerte! ¡Sí! ¡Me gusta como piensas! ¡Hazlo! ¡Bam! ¡Cuente de chocolate entrando! ¡Perfecto! ¡Sumerjámonos! ¡Increíble! ¡Se ve tan dulce! ¡Chocolate sobre chocolate! ¡Clásico! ¡Dibújale algo a Mina! ¿Ella no lo va a compartir? ¿En absoluto? Tendremos que tomar el asunto con nuestras propias manos. Pero no podemos usar el lápiz de Rina. Bueno, entonces. Lo haremos a nuestra manera. ¿Qué es esto? No tengo idea de lo que está planeando esta chica. Interesante. Mientras tanto, Rina afila su lápiz mágico. ¡Mira! ¿A Mina? ¡Wow! ¡No puedo creer que eso haya funcionado! Ahora, amigo, ve a buscarla. ¡Eso es, chico! ¡Delicioso lápiz! ¡Sí! ¡Los perros realmente son los mejores amigos de los amantes de los dulces! ¡Podemos quedárselo, por favor! Ahora, chicos, miren esto. ¡Vamos! ¡Y se rompió el lápiz! Y justo así las golosinas de Rina se vuelven a convertir en papel. ¡Qué mal! ¡Abran, señoritas! ¿Una sola pieza para Julie? ¡Oh! ¡No es genial! Carrie tiene una bandeja entera para ella. La suerte es inigualable. ¡Especialmente ahora que tenemos toda una fuente de chocolate! ¡Oh, sí, chicas! ¡Es hora de sumergirse! ¿Qué rayos? ¡Puños de dulce! ¡Voya! ¡Eso seguramente tiene que ser lo más genial que he visto hoy! Julie, frijolito, ¿quieres una mordida? ¡Oh, de ninguna manera! ¡Mira! ¡Cómo te atreves! ¡Plan B! ¡Estira! ¡Vamos! Carrie, tienes otra cosa por venir. ¡Julie lo hizo! ¡A la fuente va! ¡Oh, no! ¡No! ¡Choca explosión! ¡Jolie! ¡Lo siento! ¡Auchy! Bueno, hay un claro ganador aquí. Y no es Tracy. ¡Ay, hombre! ¡Katy tuvo tanta suerte! ¡Ella empieza a apilar sus caramelos! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Hora de comer! ¡Ulala! ¡Lo siento, Tracy! ¡No puedes comer un bocado! ¡No es justo! ¡Estás tan en ello! ¡Chile picante! ¡Tú nos ayudarás aquí! ¡Cúbrelo con chocolate! ¡Sí! ¡Eres una chica inteligente! ¡Se ven un poco... ¡deliciosos! ¡Coloca los pimientos frente a Kate! ¡Ella lo tomará! ¡Uuuh! ¡Lo hace! ¿Listas para eso? ¿Lista? ¡Chop! ¡Oh, Dios! ¡Fuego! ¡Pero Katie pudo soportarlo! ¿Eso significa que Tracy también lo hará? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡No! ¡Todos! ¡Evacúen! ¡¿Qué?! ¡Y el chocolate es historia! ¡Maldición! Katie, ¿eres sobrehumana o algo así? ¡Galleta de chocosola! ¡Versus esta súper pila de golosinas! ¡Tan injusto! Tracy, eres una chica afortunada. ¡Oh, bien! ¡Vamos a sumergirnos! ¡Sí! ¡Se me hace agua la boca! ¡Yik! Lo siento, Katie. Disfruta de tus pocos segundos de dulzura. Bueno, algo es mejor que nada. Al menos eso es un hecho. ¡Probemos un bocado! ¿La leche de Katie echa burbujas? ¿Eh? ¡Esta galleta está cubierta de jabón! ¿Entonces la leche estaba jabonosa? ¡Guau! ¡Esto apesta! ¿Qué podemos hacer? ¡Espera un momento! ¡Chom! ¡Un plato de dulce! ¿Están perdonados por el jabón, señores supremos de los desafíos? ¡Muerde! Y no, Tracy no compartió la misma sorpresa. ¡Y le cuesta sus dientes! ¡Eso no es agradable! Llamemos al dentista, ¿sí? ¡Es hora de tela! Están hablando mi idioma ahora, señoritas. ¡Mira esa crema de choco! Necesitas una cuchara gigante para saborear toda su gloria. ¡Levanta ese bebé y disfruta de un mundo de sabor! ¡Ah! Tracy, ¿qué hay de ti? ¿Vas por la ruta sin cuchara? ¡Santo cielo! ¡Sabía que estabas dispuesta a ensuciarte! ¡Upsi! ¡Ay, Tracy! ¡Esto está tan yendo a las redes sociales! ¡Tracy, piensa rápido! ¡Es hora de vengarse! ¿Un huevo en la tela de Katie? ¡Qué asco! ¡No hay manera de que pueda comer esto después de esa monstruosidad! ¡Mmm! ¡Idea! ¡Estamos horneando dulces! ¡Gira como remolino! ¡Esperen, chicos! ¡Pronto se darán cuenta que Tracy le hizo un favor a Katie! ¡Guables de chocolate, ¿alguien? ¡Oh! ¡Estás bromeándome! ¡Sí, yo quiero! ¡Vierte esa masa dulce! ¡Oh! ¡Santos cielos! ¡Ojos de corazón total, Kate! ¡Esto es increíble! ¡Ink! ¡La dulce delicia es tuya! ¡Toda tuya! ¡Dale un mordisco! ¡Gracias, Tracy! ¡Le diste a Katie la idea de su vida! ¡Mmm! ¡Mejor suerte la próxima vez! ¿Cuente de chocolate? ¡Anotación! ¡Las golosinas para mojar de Tracy se ven espectaculares! ¡Ella elige la fresa! ¡Combinación perfecta de dulces! ¡Mmm! ¡Un ojo! ¡Este bocadillo travieso es una dulce sorpresa! ¡Sigue! ¡Eres mía, gomigoma! ¡Ah! ¡Él también es genial! ¡Disfruta, Tracy! ¡Kate! ¡Anda tú! ¡Abre! ¡Ah! ¡Solo un paquete de palitos ya cubiertos de chocolate! ¡Ponte el equipo! ¡¿Qué? ¡La profesora Kate tiene un doctorado en chocolate molecular! ¿No me creen? ¡Solo miren! ¡Ajá! ¡Muy despacio ahora! ¡Este es un proceso muy delicado! ¡Regresa en un momento! ¡Está casi terminado! ¿Qué hizo Katie? ¡Una paleta de chocolate! ¡Guau! ¡El regalo más perfecto para este caluroso día de verano! ¡Haz un poco más! ¡No hay problema! Katie tiene su equipo científico. ¡Y no! ¡Tracy, no puedes comer nada! ¡Hm! Tracy agrega su propia pequeña mezcla de chocolate. ¡Veamos qué pasa! ¿Qué? ¡Compartir es querer! Y si no estás de acuerdo, bueno, lo ves por ti mismo. Fuente y... ¡Dulces! ¿Los de Amina están envueltos en oro puro? ¡Guau! ¡Eso debe haberle costado una fortuna! ¡Pobre Jess! ¡Eso no es nada! Deberíamos empezar a sumergirnos. No antes de que Amina agregue oro a la fuente. ¡Chica! ¿Estás hecha de dinero o algo así? ¿Encontraste una especie de semilla de árbol del dinero? ¡Pero rayos! ¡Esa fuente es hermosa! ¡Yo diría! ¡Tenemos que sumergirnos! ¡Incluso si es solo un dulce pequeñito y triste! ¡Ve por ello! ¡Muy bien! ¡Es delicioso! ¡Yes! ¡No sumerjas a menos de que seas rico! ¡Oye! ¡Eso no es justo! ¡No hay problema! ¡Jessie apaga la fuente! ¿Puede el señor guardia resolver el rompecabezas? ¡Pista, pista! Estaremos aquí por un tiempo. ¡Bien! Bueno, misterio resuelto. Lo siento, viejo amigo. ¿Fue eso una renuncia? Todas las veces que se ha jugado con él, todos vuelven a él. ¡No más! ¡No más juegos a su costa! ¡Nos vemos, riquita! ¿Fuente de chocolate más máquina de bolas de chicle? ¿Más donas doradas? ¡Increíble! ¿Disfruta, Katie Cat? ¡Uf! ¡Uh! ¡Tan bueno! ¡Mmm! ¿Tienes veinticinco centavos? ¡Perfecto! ¡Podemos canjear nuestro premio! ¡Ja! ¡Oh, sí! ¡Pero son diminutos! ¡Mmm! ¡Lo tengo! ¡Son perfectos para una pequeña acción de tiro con resortera! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Uno abajo! ¡Qué chapoteo! ¡Katy no está feliz! ¡Ah! ¿Súper mujer? ¡No digas más! ¡Nadie se mete con su mejor amiga Kate! ¡Calor láser! ¡Bum! ¡Qué desastre! ¡Ik! ¡Pegajoso y asqueroso! ¡Ah! ¡Oh, chicas! ¡Ah! ¡Un hermoso pastel hecho de oro versus esta abominación! ¡Eso es tan poco genial! ¡Una rebanada del pastel de Leila te endeudará por siempre! ¡En serio! ¿Y es un arcoíris en el interior? ¡Cubierto de chocolate! ¡Me estoy derritiendo! ¡Mmm! 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 Ahora volvamos con Mary y su pastel de verduras. ¡Ew! ¡A lo bruto! ¡Ah! ¡Ah! Quizás el chocolate ayudaría. ¡Ugh! Ok. Persigamos este horrible sabor con delicioso chocolate. ¡Bien hecho! ¡Mmm! Mary comienza a cubrir su pastel. ¡Sigue viniendo! ¡No quiero ver verduras por aquí, niña! ¡Se ve bien! ¡Como increíblemente bueno! ¡Leila también lo cree! ¡Ella quiere un intercambio! ¡Sin saber de qué se trata realmente el pastel de Mary! ¡A menos alguien está feliz! ¡Oh, cielos! ¡Leila está lista para esto! ¡Un gran bocado de brócoli es todo lo que necesitas! ¡Oh, no! ¡No! ¡Te la han jugado, chica! ¡Berry! ¡Bien hecho! ¿Globos y chocolate? ¡Me gusta dónde está yendo esto! ¡Mucho para Leila! ¡Bueno, pongamos este show de gira! ¿Solo un globo? ¡Rayos! ¡Chica, tómalo con calma! ¿Todavía no has tenido suerte? ¡Lo tienes, Leis! ¡Pon tú todo! ¡Lo tienes! ¿Ahora qué? ¡Leila cubre el globo con chocolate! ¡Interesante! ¡Espero que esto resulte tan increíble como creo que será! ¡Sí! ¡Sata el plástico y ahí lo tienes! ¡Un gran huevo de chocolate! ¡Mary, es tu turno! ¡Sopla! ¿Leils? ¿Para qué es eso? ¡Ella corta con mucho cuidado! ¡Eso fue intenso! ¡Y ahora, un tazón perfectamente bueno! ¿Puedes adivinar qué va adentro? ¡Se sirve sopa de chocolate! ¡Ah! ¡Dale una oportunidad a la fábrica de Willy Wonka por su dinero! ¡Mary! ¡Es hora del cono de helado descomunal! ¡Boya! ¡Leila agrega... ¡Leila agrega capas de malvaviscos! ¡Sí! ¡Una pizca de paletas! ¡Nunca es mala idea! ¡Uuuh! ¡Ahora! ¡Nunca puede faltar más chocolate! ¡Especialmente cuando está lleno de galletas! ¡Increíble trabajo! ¡Un tazón de dulces! ¡Demasiado delicioso para toda la vida! ¡Uuuh! ¡Este bebé pesa mucho! ¡Sí! ¡Y se necesitarán cinco veces para elegir! ¡Así que se lo ofrecemos a Leila! ¡Wow! ¡Para un intercambio, por supuesto! ¡Helado gigante, por helado enorme! ¡Mejor intercambio del mundo! ¡Y... ¡pam! ¡Mary! ¡Qué rayos! ¿Juego de té chapado en oro? ¡No me digas el precio! ¡Podría desmayarme! ¡Nada especial para Mare! ¡Como siempre! ¡Pero bueno! ¡Tiene chocolate! ¡Y eso es todo lo que necesitamos! ¡Agrego un malvavisco! ¡A Leila le gusta cómo suena eso! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Genio! ¡Aquí para conceder todos tus deseos! ¡Ahora realmente no quiero saber el precio! ¡Leila pide dulces, dulces golosinas! ¡Ok! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Gracias, genio! ¡Oh, santos cielos! ¡Vamos a comer! ¿Dónde está el genio de Mare? ¡Él está aquí! ¡Pero no muy feliz de que Mary lo cubriera de chocolate! ¡Chica! ¡Ella empieza a enumerar sus sueños más salvajes! ¡Sí, claro! ¡Sigue soñando! ¡Pero aquí puedo hacer una cosa! ¡Envoltorios de caramelos! ¡Ah! ¡Muchas gracias, señor magia! ¡Oh, wow! ¡La señorita rica lo tiene todo! ¡Y una pizza rancia para Mare! ¡Oh! ¡No es justo! ¡Chocolate sobre la bondad de chocolate! ¡Oh, bebé! ¡Piensa, Mary! ¡Piensa! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¿No quieres mojar queso en chocolate? ¡¿Quién quiere?! ¡Pero esa orilla es una delicia inigualable! ¡Oh, wow! ¡Nyam, nyam! ¡Tan bueno! ¡Y eso no es todo! ¿Qué haces con una pizza y una fuente de chocolate? ¿Por qué no hacer un popote? ¡Todo el chocolate, nada de queso! ¡Increíble! ¡Leyla quiere intentarlo! ¡Entra ahí, chica! ¡El agua está bien! ¡¿Qué?! ¡No es chocolate ilimitado, después de todo! ¡Mmm! ¡Ulala! ¡Es hora de sumergirse! ¡Wow! ¡Se ve increíble! ¡Fantástico! ¡Kelly, vas tú! ¡Pollo! ¡Genial al principio! ¡Hasta que te das cuenta que tienes que mojarlo en chocolate! ¡Ew! ¡Buena suerte, chica! ¡Y a tu paladar también! ¡Ugh! ¡Eso no es agradable! ¿Sabes qué? ¡Salsa de queso al rescate! ¡Viértela! ¡Oh, sí! ¡Convertirá esa salsa de chocolate en salada! ¡Justo lo que necesitamos para este pollo! ¡Pero no tanto para las donas! ¡Tuviste tu turno! ¡Abran! ¡Piruletas! ¡Todo tipo de sabores diferentes también! ¡Qué dulce! ¡Sumergelas, chica! ¡Mmm! ¡Fantásticamente chocolatado! ¡Un combo perfecto! ¡Caramelos para Kelly también! ¡Arcoíri deliciosos! ¡Tan genial! ¡Qué suerte tienes, niña! ¡Ábrelos! ¡Seguro que son chiquitos! ¡Serán perfectos con chocolate! Tracy moja su paleta sin problema. ¡Pan comido! ¡Kelly por otro lado, bueno! ¡Compruébalo por ti mismo! ¡Es difícil trabajar con estas pequeñas cosas! ¡Especialmente con esas uñas locas! ¡Mmm! ¡Tenemos que encontrar otra forma, Kelly! Tracy se ríe al verla. ¡Mmm! ¡Lo tengo! ¡Kelly vierte los dulces en un tazón! ¿Y ahora qué? ¡Con la ayuda de estas uñas súper dulces! ¡Kelly pega sus skittles! ¡Así! ¡Casi! ¡Uñas de caramelo! ¡Fantástico! ¿Quieres saber la mejor parte? ¡También son fáciles de mojar! ¡Kelly, eres una genia! ¡Disfruta! ¡Te has ganado hasta el último bocado aquí! ¡Tracy está celosa! ¡Ella toma una pequeña paleta! ¡Ajá! ¡Kelly, mira! ¡Entonces ese palo pegado a la paleta es por nada, Trace! ¡Y Kelly anota! ¡Ven aquí tú! ¡Divertidísimo! ¡Sí! ¡Eso estaba destinado a suceder! ¡Lo siento, Trace! ¡Pero qué desastre! ¡Oh, señor Choco! ¡Te ves fabuloso! ¡Veamos qué estamos sumergiendo! ¡Pero primero consigue una carga de la mini máquina de Kelly! ¡Pero hey! ¡Ella tiene caramelos! ¡Dulces también! ¡Genial! ¡Hagámoslo! ¡Puede ser pequeño, pero funcionará de maravilla! ¡Es el turno de tres! ¡Oh, chico! ¡Y dan el clavo! ¿Ahora qué? ¡Más caramelos, por supuesto! ¡Guau! ¿No más chocolate para Kells? ¡Trace le niega un chupuzón en su megafuente! ¡No hay problema! ¡Vamos a pescar! ¡No veo la correlación aquí, Kells! ¡Y vas! ¡Ah! ¡Kelly está en una misión secreta! ¡Bien hecho, amiga! ¡Ah, sí! ¡Creo que podemos hacer esto funcionar! ¡Vamos otra vez! ¡Ajá! Tracy nota que algo no anda bien. ¡Esto no volará con Rosita codiciosa! ¡En su lugar, inserta un pez! ¡Eh! ¡Ahora estamos realmente pescando, eh! ¡Cogí una de la nada! ¡Kelly es un verdadero talento! ¡Oh, no! ¡Eso es una venganza! ¡Qué estamos sumergiendo! ¡Algodón de azúcar! ¡Tan enorme! ¡Layla solo tiene esas pequeñas paletas! Bueno, siguen siendo perfectas para la fuente. ¡Muy bien, Kel! ¡Bombas fuera! ¡Yay! ¡Layla! ¡Mira ya! ¡El caramelo se derritió por completo en la fuente! ¡Ay, hombre! ¡Qué desastre! ¡Ah, sí! ¡Kelly comienza a formar sus dulces y... Bueno, supongo que esperaremos y veremos. Dejemos que el proceso creativo se desarrolle frente a nuestros ojos. ¡Todo tipo de colores diferentes! ¡Está haciendo una bola gigante! ¡Tan genial! ¡Hola, señor Shrek! ¡Vas a entrar! ¡Es tan compacto que no hay posibilidad de que se derrita! ¡Increíble! ¡Perfectamente hecho, niña linda! ¡Ahora disfruta! ¡Perfecto! ¡Ultra sabroso! ¡Diversiona la fuente de chocolate! Aquí hay algunos dulces que se pueden condimentar un poco con el delicioso chocolate. ¡Un helado gigante! ¡Oh, wow! ¡Suerte, dama, Layla! ¡Kelly, no estés triste! ¡Tienes uno delicioso! ¡Disfruta, amiga! ¡Oh, sí! ¡Pistache verde y chocolate! ¡Layla va a entrar! ¡Despejen los caminos! ¡Oh, sí! ¡Tan deliciosamente sabroso! ¡Ella muerde! ¡Y ella nota! ¡En serio! ¡Esto es tan bueno como parece! ¡Un secador de pelo! ¡Ella empieza a derretir la paleta de Layla! ¡Oh, no! ¡Esto está a punto de ser un desastre! ¡Está casi completamente derretido! ¡Ella no va a dejar que una gota se desperdicie! ¡Estamos haciendo malteadas, damas y caballeros! ¡Estoy de acuerdo totalmente! ¡Ay, hermano! ¡Sí que es! ¡De hecho, ayudaste a Layla a crear un postre magistral! ¡Layla lo remata con un poco de chocolate! ¡Oh, tan bueno! ¡Algunas fresas encima! ¡Oh, sí, bebé! ¡Ahora estamos rockeando! ¡Batido de fresa y chocolate de súper tamaño! ¡Esto no podría ser mejor! ¡El plan de Kelly le salió el tiro por la culata! ¿Ahora qué? ¡Unos caramelos de colores y cebollas! ¡Ay, qué tristeza para Kelly! ¡Y miren a nuestra feliz campista Layla! ¡Hora de sumergirse! ¡Mucha suerte, señorita Kel! ¡Vamos, comencemos! ¡Layla saca una cuchara de sopa gigantesca! ¡La necesitará para sacar esas cosas gigantes! ¡Ahora, hacia el chocolate! ¡Sumergete ahí! ¿Sopa de chocolate dulce, alguien? ¡Ah, sí! ¡Inscríbanme! ¡Disfruta! ¡Kelly tiene una idea estupenda! ¡Un vaso lleno de crema de colores! ¡Siento travesuras! ¡Vamos a hacerlo! ¡Moja la cebolla en el amarillo! ¡Ya está empezando a verse mejor! ¡Perfecto! ¡Ahora el toque final! ¡Una S! ¡Coincide con los dulces de Layla! ¡Ah! ¡Ya veo a dónde va todo esto! ¡Ella se ofrece intercambiar! ¡Y Layla está de acuerdo y con mucho gusto! ¡Y muerde! ¡Realización! ¡Pobre Layla! ¡Ella acaba de ser bromeada! ¡Mientras tanto, Kelly está bueno! ¡Digamos que la vida es buena por acá! ¿Poyo a alguien? ¡Pero espera! ¡Este es un desafío de fuente de chocolate! ¡Esto significa... ¡Gah! ¡Las chicas van a tener que llevar su almuerzo a nadar con estas aguas de chocolate! ¡El temporizador comienza ahora! ¡Adelante, señoritas! ¡No hay tiempo para pensar en lo asqueroso de todo esto! ¡Tienes que sumergirte! ¡Sumergelo! ¡Layla, por otro lado, no está muy emocionada con esto de... chocolate! ¡Ella simplemente no puede hacerlo! ¡Kelly está aquí para ganar! ¡Muy bien! ¡Lo tienes, campeona! ¿Leus? ¿Qué estamos pensando aquí? ¡Ella come sin el chocolate! ¡Interesante! ¡Alerta! ¡Alerta, roja! ¡Tenemos una comedora de pollo simple en la casa! ¡Kelly, esto te convierte en la ganadora! ¡Y Layla, la super perdedora! ¡Oh, guau! ¡Esto es una locura! ¡Nuestra niña está cubierta de chocolate de pies a cabeza! ¡Oh, sí! ¡Palitos gigantescos, Pocky! ¡También con sabor a fresa! ¡Es un sueño hecho realidad! ¡Para Layla, pero no tanto para Kels! ¡Ninguna cantidad de pequeños se comparará! ¡Pero aún así es totalmente delicioso! ¡Disfruten! ¡Sumergelo! ¡Oh, sí! ¡El Pocky es tan grande que se asoma al otro lado de Kelly! ¡Y por supuesto, aprovecha esta oportunidad de oro! ¡Qué rayos! ¿Cómo pasó esto? Layla se pregunta. Bueno, intentemos con el otro. ¡Ella toma otro y... ¡Ataca de nuevo! ¡El infame ladrón de Pocky! Esta vez, Layla se da cuenta de lo que está sucediendo exactamente. ¿Quién, ¿quién? ¿Yo? ¡Es hora de la venganza! Layla prepara un regalo especial para su amiga. ¡Lleno de slime! ¡Ay, hermano! ¡Lo pone al final del Pocky! ¡Sé dónde va con esto! ¡Es hora de sumergirse ahora! ¡Vas! ¡Oh, Kelly! ¡Ella está lista! ¡Entrando! ¡Oh! ¡Pigajosa cosa slime! ¡Eso debería enseñarte una lección! ¡Buenísimo, Layles! ¡Y ella se quedará con esto! ¡No! ¡Lo que viene, se regresa! ¡Disfruta, señorita Layla! ¡Yum! ¿Bola de chocolate con malta? ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo creer mi suerte! ¡No esperemos más! ¡Rayos, comienza! ¡Por favor, dime cómo sabe! ¡Increíble! ¡Ese chocolate se derrite en tu boca! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Las chicas recogen rápidamente los dulces! ¡Tan bueno! ¡Debajo hay un botón misterioso! ¡Aprieta! ¡Lluvia de chocolate! ¡Mejor botón del mundo! ¡Cómo tuvimos tanta suerte! ¡Bolas de chocolate de malta llenan la habitación! ¡Dulces y limitados! ¡Es un sueño hecho realidad! ¡Ah! ¡Disfruten, señoritas! ¡Qué mejor manera de pasar tus días! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Bingo! ¡Apuesto a que este botón es tan comestible como viende! ¡Tenía 100% razón! ¡Es color de rosa y dentro hay helado de chocolate! ¡Lata y vainilla! ¿Qué estamos sumergiendo? ¡Uh! ¡Nueces! ¡Estás bromeando! ¡Esa lo intensa de todos modos! ¡Ugh! ¡No es justo! En helado rico, Hailey tiene una barra gigante de chocolate, que tiene nueces, que están completamente ricas y cubiertas de chocolate. Lo abre de inmediato. ¡Oh! ¡Cielo! ¡Se ve fantástico! ¡Vamos a sumergir a este chico malo! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Al chocolate va! ¡Uuuh! ¡Lala! ¡Chomp! ¡Uuuh! ¡Ese relleno es increíble! ¿Qué hacemos con esto? ¡Oh! ¡Elsa lo envuelve en papel de aluminio dorado! ¡Me pregunto dónde va esto! ¡Parece un dulce! ¡Guau! ¡De nuevo! ¡Y otra capa! ¡Elsa sigue agregando capas de aluminio y chocolate! ¡Tenemos un montón de caramelos falsos! ¡Y listo! ¡Sí, Hailey! ¡Por supuesto que puedes tener algunos! ¡Intercambio! ¡Sí! ¡Ella está cayendo en la trampa! ¡Y Elsa tiene una barra de chocolate gigante! ¡La vida es buena! ¡Ella lo desenvuelve y... ¡Auch! ¿Qué? ¡Y sí! Creo que se perdieron algunos dientes en el proceso. ¡Lo siento, señorita! ¡Te tenemos bien! ¡Golosinas, por favor! ¡Perritos calientes! ¡Maldita sea! ¡Tantos para Hailey! ¡Y no es una mala ración para él! ¡Sí, bebé! ¡Hagámoslo! ¿Cómo sabrá en chocolate? Bueno, estamos a punto de averiguarlo. ¡Toma un mordisco! ¿Dulce y salado? No es una gran combinación. ¡No muy bien! ¡Tu turno, Elsa! ¡Corta! ¡Y ella empieza a cortar su perrito! ¡Oh, vaya! ¡Esto es un postre! ¡Sí! ¡Ahora esto sabrá bien en chocolate! ¡Mmm! ¡Sumérgelo! Resulta que nuestra pobre Elsa consiguió el mejor trato. ¡Calidad sobre cantidad, amigos! ¡Oh, wow! ¡Y esto tiene un sabor celestial! ¡Yummy! ¡Lo siento, Hailey! ¡No es para ti! Bueno, tal vez podamos hacer que funcione. Podemos hacerle un regalo especial. Comillas en especial. ¡Bomba, bomba! ¡Perfecto! ¡Ahora un bollo para disfrazar esta super salchicha! ¡Muy bien! ¡Reemplazaremos el dulce! ¡Muy bien, señor globito! ¡Hora de mojar en chocolate! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Ve por ello! ¡Todo para ti! ¡Gracias! ¡Bam! ¡El momento de la verdad! ¡Muy bien, Elsa! ¡Muéstrale esa chica rica de macarrones! ¡Ah! ¡Una advertencia para la próxima vez! ¡30 segundas en el reloj! ¡Come tu golosina antes de eso! ¡Oh, pobre Tracy! ¡No es una hazaña fácil! Katie se le está pasando increíble con su chocolate cuando... ¡Tracy acaba de... ¡ganar! ¡Sí! ¡Felicitaciones! ¡Como tú! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Un caso malo de las manchas de broco! ¡Hombre! Katie, llama al doctor y date prisa. ¡Doctor Mary! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Tiene que haber un remedio! ¡Sí, querida! Una dosis de caramelo debería reactivar su sistema inmunológico y combatir cualquier enfermedad relacionada con vegetales. ¡Ah! ¡Ya me siento mejor! ¡Oh, Doc! ¡Gracias! ¡Mira! Tracy está curada. ¿Te pareces tuyo antiguo? ¡Abran esas bandejas! ¿Huevos? ¿Para qué? ¡Es hora de sumergirse! ¿Fresas en chocolate? ¡Estoy tan aquí para eso! ¡Delicioso! ¡Anda, dale un mordisco! ¡Uno abajo y quedan muchos más! ¡Ya se está soñando con un bocadillo como ese! ¡Y tal vez no tenga que hacerlo! ¡Oh, astuta! ¡Y eso deja a Mina con un misterio! ¡Intentémoslo de nuevo! ¡Tan rico! ¡Ah! ¿Huevo en un palo? ¿Alguien? ¡Oh, sí! ¡Jesse reemplaza las fresas de Mina con huevos! ¡Qué horror! ¡No creo que puedas ocultar lo que sucederá a continuación! ¡Jijiji! ¡Aquí viene! ¡Un bocado de huevo crudo! ¡Qué asco! ¡El chocolate tampoco ayuda mucho! ¡Esa es la fuente más hermosa que he visto en toda mi vida! ¡Chocolate de coco blanco teñido con oro! ¡Y Jess no tiene mucho! ¡No como a Mina! ¡Adelante, niña! ¡A sumergirse! ¡Eso es hermoso! ¡Y poderosamente crujiente! ¡Oh, Jess! ¡Pingo, pongo! ¡Tú serás nuestro salvador hoy! ¡Jesse lo disfraza de caramelo! ¡Perfecto! Y ahora, para rematar el cuenco de Amina y esperar... ¡Aquí viene! ¡Y... ¡Chom! ¡Lo entiendo! ¡Ella está dispuesta a jugar un poco de ping-pong! ¡Pero quizá no con el campeón mundial! ¡Vamos, chica! ¡Ella no le atinó! ¡¿Por qué?! ¡El horror! ¡Y por eso, Amina se lleva la taza de dulces! Bueno, el plan de Jessy ciertamente fracasó. ¡Abre! ¿Un huevo de oro? ¡Qué asombroso es eso! Y uno pequeño diminuto para Jess. Como siempre. Pero ella está tan agradecida. Amina, veamos ese huevo. ¡Oh, sí! ¿Un control remoto? Pulsa un botón. ¡Cualquier botón! Un huevo de premio y una taza de chocolate perfecta. ¡Tan delicioso! ¡Y otra vez! ¡No! ¡Esto debe ser obra de ese maldito control remoto! ¡Encendido y apagado! ¡Apagado y encendido! ¡Me estás volviendo loca! ¡Vamos! Jessy está a punto de perder sus canicas. ¡Amina! ¡Apagado! ¡Apagado! ¡Esto es suficiente! ¡Esto nos ayudará! ¿Un mini control remoto? ¿Qué botón? ¡Parece prometedor! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Ay, hombre! ¡Convertiste nuestra fuente en cartón! ¡Fuente de chocolate, bebé! ¡Y galletas para Jess! ¿Y ramen para la señorita Mel? No creo que el sabor de los fideos con queso y el chocolate vayan juntos. Intentémoslo de todas formas. ¡Qué asco! ¡Qué asco! No, gracias. ¡No podría ser Jess! ¡Ella tiene la golosina más deliciosa de todas! ¡Así es! ¿A quién no le encantan las galletas de chocolate? ¡Uh! ¡Ah! ¡Devorando, devorando! ¡Mel, qué vas a hacer en el mundo! ¡Piensa, piensa! ¡Lo tengo! Se vuelve a sumergir, pero esta vez con más entusiasmo. ¡Porque tiene una idea brillante! ¡Sigan viendo! ¡Esto realmente les dejará boquiabiertos! ¡Jiji! ¡Fila sobre filas de chocolate! ¡Añade tus esquilos! ¡Oh! ¡Tan colorido! ¿Ahora qué? ¡Le mostramos a Jess lo que está pasando! ¡Ella no se da cuenta que son fideos ramen! ¡Ella va a hacer su propio regalo para cambiar con Melanie por su barra de chocolate estelar! ¡Aplasta esas galletas! ¡Agrégale leche! ¡Confía en nosotros aquí! ¡Ahora mezcla, mezcla, mezcla! ¡Esto valdrá la pena totalmente! ¡Es hora de hornear nuestros Jums! ¡Y obtendrás un delicioso pastel! ¡Cúbrelo de chocolate! ¡Ahora necesitaremos algo de decoración, ¿verdad, Jess? ¡Sí, sí! ¡Chica! ¡Esto es adorable! ¡Más un moño! ¡Oh, Jess! ¡Será mejor que te guardes esto para ti! ¡Es demasiado delicioso! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Aquí vamos! ¡Listo! ¿Ah? ¡Uh! ¿Piensas lo que yo pienso? ¡Intercambio! ¡El cambio más injusto de la historia de la humanidad! ¡Jess pronto lo descubrirá! ¡Mmm! ¿Qué rayos? Bueno, no creo que tenga mucho que decir, excepto porque... ¡Pobre alma! ¡Oh! ¡No guarden rencores! ¡Guau! Piña de chocolate y... ¿Una sandía de verdad? ¡Caramba, eso es brutal! ¡Al menos Jess lo tiene bien! ¡Qué súper ultra delicioso! ¡Dale un mordisco! ¡No lastimarás a nadie! ¡Tan bueno! ¡Tan chocolatoso! ¡Ella desarma todo! ¡Nom, nom, nom! Jess está pasando el mejor momento de su vida ahora mismo. ¡Mel, por otro lado, ha visto días mejores! ¡Idea! ¿Qué? ¡Mel, ¿qué estás haciendo? ¡Mmm! ¡Jess! ¡Mira! ¡Un caramelo de chocolate gigante! ¡Oh, oh! Creo que sé a dónde va esto. ¡Mel ofrece un intercambio! Y, por supuesto, Jess daría cualquier cosa por ese regalo gigante. ¡Ay, hombre! ¡Mel, ¿realmente disfrazaste esa sandía? ¿Lista para eso? ¡Chop! ¡Y... ¡Oh, por Dios! ¡Mis dientes! ¡Oh, Dios mío! ¿Mel, planeas cubrir los honorarios del dentista? ¡Yes! ¿Estás... ¿Estás bien? ¡Ajá! ¡Y... ¡Gracias por la sandía! ¡Wow! ¿Frío? ¿Calor? ¡Oh, bueno! Deberíamos comenzar con estas golosinas. ¡Mel tiene una cubeta gigante de helado! ¡Mmm! ¡Se ve tan delicioso! ¡Choco diversión! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ahí está la cuchara gigante! ¡Recoge la mercancía! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Bien! Ahora para llegar a estas chocobarras. ¡Oh, Dios mío! ¡Yes! ¡Eso se ve increíblemente rico! ¡Disfruta! ¡Ah! ¿Y si cambiamos a frío? Bueno, la fuente de Jess se congela totalmente. Ahora caliente humeante. ¡Wow! ¿Estás bien? ¡Pobre Jess! Ahora devuelta al hielo helado. No si Jess puede evitarlo. ¡Caliente! ¡Uh! ¡Dios! ¡Te tengo bien, buscapleitos! ¡Amo las películas! ¡Mira! Las actrices están mojando sus delicias favoritas. ¡Y ay, hombre! ¡Se ve fantástico! ¡Tan bueno! Es escenario que cualquiera anhelará el sabor de chocolate dulce. ¿Qué sigue? ¿Preguntas? ¡Barra de chocolate! ¡Mmm! ¡Delicioso! Me está dando mucha hambre. Me pregunto qué hace esta cosa. Creo que lo averiguaremos pronto. Presiona un botón. ¡Cualquier botón! ¡A las tres! ¡Tres! ¡Wow! ¡Las actrices se han ido! Y en su lugar, Tracy y Kelly. ¡Sí! ¡Bienvenidos al desafío de la fuente de chocolate! ¡Disfruten! ¡Ábrete sésamo! ¡Cupcakes! ¡Tan arcoiris! ¡Tan delicioso! ¡Sumergelos, Tracy! ¡Mmm! ¡Nom! ¡Estoy en el cielo! ¡Kelly, anda tú! ¡Ew! ¡Cebollas! ¿De verdad? ¡Tienes que estar bromeándome! ¡Kelly no es fan! ¡Ese olor llena una habitación! ¡Buena suerte, soldado! ¡Ella muerde! ¡Gah! ¡Tan asqueroso! ¿Sabes qué más? Tracy dice que no al darle un cupcake. ¡Bah! ¡Ok! ¡Chasquido! ¡Kelly crea una fuente de un solo lado! Tracy no puede sumergirse si lo intenta. Y no, no puedes usar mi lado. A menos que podamos conseguir esos cupcakes. ¡Intercambio fabuloso! ¡Para Kelly! ¡Ahora puede Tracy sumergirse, por favor! ¡Por favor! ¡Sí, por supuesto! ¡No fue magia! ¡Sólo una ilusión óptica de cartón! ¡Sí! ¡Eso significa que Tracy perdió sus cupcakes por nada! ¡Ah! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Frutas, dulces, verduras! ¡Qué fuente tan extraña! Seguro que sé lo que no quiero mojar. Pero la elección depende de las cartas. Tracy recibe fresas. ¡Eso es muy bueno! ¡Fresas cubiertas de chocolate! ¡Un clásico! ¡Eso es seguro! ¡Es casi al turno de Kelly! ¿Brock? ¡Me estás tomando el pelo! ¡Oh! ¡Está bien, entonces! ¡Sumérgelo! ¡Gah! ¡Lo puedo ver esta parte! Pero los seguidores de Tracy en TikTok seguro que lo harán. ¡Vamos! ¡Qué desagradable! ¡Idea! Kelly obtiene un letrero de iPhone y lo mete en la pila de Tracy. ¡Vamos! ¡Tu turno, Tracy! ¡Oh, no! ¡Un desafío es un desafío! ¡Trace debe mojar su teléfono! ¡Y con suerte deshacerse de ese incidente de Kelly Brock! ¡Ay, hombre! ¡Salsa de chocolate caliente por todo el teléfono! ¡No es un buen pronóstico! ¡Está arruinado! ¡Bien hecho, Kers! ¡La evidencia está destruida! ¡Esa paleta sabe tan bien cuando no es el asme reír de internet! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Ambas chicas consiguieron mucho almuerzo! ¡Esto es lo más parecido a un suministro de por vida que verás! ¡Leyla va por ello! ¡Vamos a ver cómo explotan todos esos sabores! ¡Buena suerte! ¡Ay, hombre! ¡Eso no se ve nada bien! ¡Kelly, tú eres la que sigue! ¡Pero no sin antes probar unas papas fritas con chocolate! ¡Dios mío! ¡Katsup! ¡Llenemos esta fuente con ella! ¡Genia! ¡Sin hamburguesas de chocolate! ¡Y agrega salsa de tomate! ¡Leyla, deberías haber pensado en esto! ¡Fuente de Katsu! ¡Para todas sus necesidades saladas! ¡Hagamos esto! ¡Hamburguesa! ¡La comida principal! ¡Dos! ¡No está mal! ¡Tan delicioso! ¡Vamos a poner unas papas fritas, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Ahí vamos! Bueno, esa es una forma de hacerlo. ¿Y podemos traerle agua a Layla? Si tan solo ella hubiera pensado en eso. ¡Eres bienvenida a sumergirte! En cambio, apaga los interruptores. ¿No más salsa de tomate? ¡Encendido! ¡Oh, no! ¡Ahí vamos! ¡Leyla estaba lista! ¡Katsu por todas partes! Bueno, vamos a limpiarte. ¡Ay, hombre! ¡Qué licada! ¡Eres un desastre! ¡Lo siento! ¡Muchas gracias por vernos, chicos! ¡Nos vemos la próxima en nuestro programa! Mientras tanto, asegúrate de suscribirte y tocar esa campanita. Nuevos videos salen todo el tiempo. ¡Y no querrás perder el ritmo! ¿Ok? ¡Bye!